Hola gente bienvenidos a un nuevo video de esta vez de lo que vendría siendo The Last of Us 2 parte 4 Gente lo se estoy hablando bien bajito pero es porque estoy grabando a altas horas el día de los padres Ya que quiero grabarles a ustedes ahí tempranito para que yo pueda disfrutar con mi familia por la tarde y eso Y pues dejarle el videito ahí para cuando puedan verle y hacer un saludo Oye, pero no hay gente en el episodio anterior en el número 3, si el número 3 Ok tenemos que buscar gasolina, en el episodio anterior estamos buscando lo que vendría siendo gasolina Para un generador y para abrir un portón y seguir avanzando ya que estamos buscando a Tommy que es el hermano de Joel Este, ya que el hermano de Joel nos mintió, o sea, Tommy nos mintió, Tommy dijo que íbamos a ir con él, que se yo y todo eso Y este, o dijo que íbamos a preguntar si podíamos ir un día y nada gente, se fue sin nosotros Así que, María que es su esposa nos mandó a buscarlo y igual, ni modo, conociendo a él y vamos a darle justicia a Joel de una vez Yo recuerdo mi primera semana, solo... ...gorgiendo a mí mismo ...stufando comida en todos mis puestos para luego, como se iba a salir Yo veo eso, no lo hiciste Yo lo hice, yo recuerdo pensando ¿Quién es esta chica de la cabaña que roba todo esto? Hey, ese edificio tiene algo que se llama Dome No te gusta No te gusta No te gusta No te gusta Está en la mapa ahora A ver Ok, pues tenemos que verificar en todos esos sitios que tienen... Eh... Que tiene este... El... El... Question mark Distribución de combustible Vamos a bajarnos aquí Aquí se... Aquí hay un check mark y este... Se supone que haya combustible, eso vamos a verificar por aquí primero y después subimos para allá Este... Vamos a ver Gente, el episodio anterior fue un episodio de explorar, fue un episodio en la cual no hubo... Ok, no hubo mucha slimeball y repito ya que es un episodio... ...así de explorar, que se yo Vamos Que en verdad fue un episodio pues... ...es la cual... Ay... Hay que utilizar mucho la inteligencia Así que nada gente, yo espero que en este episodio llegue bastante hacido para no tenerlos ustedes ahí... ...aburridos ni nada por el estilo Ah pues yo me camuflo en el pasto, ya no me ven... O sea... Yo... Yo pasé así por el pasto, por el cimite y no me vio... Ok, muy bien... Me gusta este trabajo en equipo ya que ella ayuda mucho... Porque en el primer juego... Ok, literal... Había trabajo en equipo pero la mayoría había que hacerlo uno... Ok... Tengo molotov... Claro que sí... No voy a dejar que me toque... No voy a dejar que me toque.... No voy a dejar que me toque Ok, perfecto. No puedo mirar hacia atrás. Yo pensé que si miraba hacia atrás me iba a dar como un pequeño tiempito para correr, pero no. Lo único que tengo que hacer es, literal, correr como loco. Bueno, pues puedo hacer una bomba de estas. Una bomba de sonido, si no me equivoco, es que se llama. Bueno, pues no tengo literal nada de bala. Tendría que irme a melee de ahora para abajo. Porque si hay algo más fuerte, nos echamos. Y yo pues gasté mi molotov, ya que... Uff, esto iba a estar un poquito difícil, que se yo, y sé que iba a morir un par de veces. Y no quiero eso. Yo quiero grabar esto aquí y cruzar las cositas rapidito para que la capturadora pues bregue. Tírate. Ok. Esta puertita. ¿Está una iglesia? Ah, no, no. Ah, no, no, no. Bueno, entonces decidí que yo no, pues voy a... Ok, entonces decidí que voy a dejar de hablarles, así este... Lo que vendí haciendo los diálogos y todo eso, porque había parte de usted diciéndome que hablaba bastante y todo eso, como dije en el piso anterior, y pues dije, pues está bien. Este, yo pues ni modo, yo pues... Nada, gente, voy a... Cada vez que hablen y todo eso, pues voy a dejar que ustedes lo escuchen así en el momento. Que loca. Ok, pues vamos por aquí. Perfecto. Esa bella es creyente. Que loca. Ok, ya está. No se va. No se va. Ok, ya está. Que qué haces? Se puede llegar al otro balcón con esto. Ah, bueno. Ok, ya está. No, no, que hace No, o sea, yo quiero Eso no era lo que yo quería Quería balancearme en la soga Pero no me dejaba Lo único que me dejaba era subir Vamos a buscar balas Porque estoy bien apretado de balas Bueno gente, una notita Aquí está, le dan pausa Y ahora en Yo pues, voy a seguir con el gameplay Este, vamos a entrar por aquí A ver que hay, pues mínimo, mínimo Yo quiero balas Y dirán, ¿Cómo vas a encontrar balas en un lugar de oración? Bueno, me encontré balas de revólver Así que, bueno, no es imposible Esa es la Torah ¿La qué? Es la Escritura Es como una Biblia jueva Mi hermana me hubiera flipado por esto El que usamos en Nueva México Era half burnt Ah, es mexicana Eso es bueno, eso es bueno Tenemos una Latina en el jueguito Eso me gusta La familia Latina tiene que estar ahí Hola, ahí está Mantén No Gente, no me deja Mantén el faro, menearte Ahora Ahorita no me dejaba hacerlo, gente Pero pues Ahora Guau Vi algo por aquí brillando Pero hay nada Ay, Dios mío Más todavía Ahora sí A la pastilla Otra letra Aquí se las dejo Ok Un poquito más para abajo Y ahí está Gente Voy a hacer un pequeño Pero un pequeñito Corte Ahora mismo Y es porque se me olvidó Borrar todo Todas las letras Y todo eso Yo necesito Acordarme de las letras Gente Acordarme de las letras No, acordarme de los códigos Y tengo que tenerlo ahí Rápido So Deme un break Que voy a borrar Todas esas letras Que yo no necesito Y todo eso Que me encuentro Que lo dije en el episodio anterior Pero no lo hice Se me olvidó Lo siento Así que Nada Nos vemos En un momento Bueno gente Estamos aquí de vuelta Y pues Pues por lo que veo No se puede O sea Intenté hacerlo Lo de Las letras Y todo eso Y yo pensé que se podían borrar Yo pensé que Las podía quitar Porque en verdad Soy una persona Que me gusta tener Las cosas Las personas Jaja Yo soy una persona Que me gusta tener Las cosas bien organizadas Que se yo Y pues tengo las letras Ahí regadas Y no me gusta Ok vamos a ir Vamos a ir Al portón Perdón Vamos a Abre mapa Muchas gracias Tenemos que ir El portón El portón Aquí Fuckfedra Mírala allá abajo Ok Ah yo pongo Marcar algo ahí Espérate Yo pongo Marcar algo Porque vi El de esto Brillándose Anyway Bueno Podría pasar Por los Checkmars Oh no Ya nosotros Pasamos por aquí I've always dreamed Of fixing up A farm Just outside Of Jackson Why wouldn't You stay in town I don't know I like the idea Of real space Sounds lonely Only if you're Doing it alone Ok So are we gonna Like Raise sheep And milk cows Are you making fun Of me No It actually sounds Kind of nice Really Yeah Really I went down here Looks like an ambush Check out the bullet holes On the side of this track Probably Dude Easy jump Don't worry Worrying's in my blood So Worrying's in my blood Jajaja Un momento Por donde puedo treparme Este camión Un momentito A que no Otra letra más Ya saben Ya saben Las cositas Gente Pauze Y dale La captura De la mía Es bastante Hecha Buena Eso me gusta Claro que si Bueno gente Eso significa Que tendremos Que usar el melee Ya buen mito Y por lo que veo No se puede cruzar Para allá Ah mira Una soga No Que es esto Párate Ok Una soga Para bajar El 1 Y Para mantener Balance Saltar Un momento Para donde Tu quieres Que yo vaya Oh ya vi Un momentito Arrincamos Arrincamos Que No 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 está la soga Ahí está Imposible O sea Ahí estaba Ahí estaba Ahí Bueno Bueno Vámonos Vámonos Ahí estamos Ok Aquí en el camión Desde hace rato Estoy viendo Que cosita Solo que hay aquí Perfecto 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 No Este ¿Dónde estamos En el mapa Exactamente? Ok Ya vi Donde tenemos Que ir Tenemos Que ir O sea Nos está Marcando Para ir Para allá Abajo O sea Para acá Abajo O sea Para Ok Bueno Voy a hacer Esto A ver Ahora Ok Perfecto Vamos a ir Para allá Abajo Yo vi El signo De ese Interrelacion Yo lo vi Brillando Y todo Así Quiero Ver Donde Queda Ahora Ah Yo lo dejo Acá arriba Cierto Ah No Ábrelo Aquí Un momento Ok Un poquito M Me fui Ah Pues Este es el lugar Si no me equivoco No Tiene un edificio Este es el edificio Que no es Es en el otro Otro Yeah Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Bueno 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 pues sí creo que creo que tendremos que entrar por ahí mismo caballito quédate por aquí vamos a entrar por ahí para adentro uy uy ya empezamos por suerte tenemos el hacha uy tenemos dos regulares y dos clickers ¿dónde está el clicker? ¿dónde está el clicker? ¿dónde está el clicker? ¿dónde está el clicker? el clicker es que me tengo que preocupar ay ay primero vamos primero vamos a ver ¿dónde está el clicker? ¿dónde está el clicker? ¿dónde está el clicker? rápido 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 ¿dónde me cae esto? no 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 me veas no me veas hay una botella ahí no sé si la cogí ¿dónde está el clicker? ... el clicker ¿dónde está el clicker? ¿dónde está el clicker? sí corre 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 corre, que truco que es correr? el truco es correr, no mirar hacia atr corre 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 el clicker el clicker es lo que me da esto perdome por las palabras ente, que estoy diez desesperado No, 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 no. Ok, perfecto. Hay que tener cuidadito con estos tipos. Vale las palabras. Lo sé, lo sé, lo sé. A mi me desesperé, gente. Yo creo que hay una botella aquí para fabricar molotov, pero ya se fue me imagino. No, es aquí. Aunque necesito el colo que se enra en la botella. A ver que hay aquí. Ok, este, bóveda. Sí. Robar el banco. Esto es para fabricar bomba, a ver si puedo fabricar más. Ah, ok, ok, ok. Ya vi, ya vi, ya vi lo que hay que hacer. Eh, planes de robo bancario. No, no, no. Un momento. 60, 23, 06. A ver si es eso, vamos a ver. 60, 23, 06. Un momento, vamos a subir. 60, 23, 06. 06. Ah, mira, sí. Jajaja. Jajaja. Esto nos va a hacer de mucha ayuda, ya que la escopeta era muy buena. En especial con los clickers, ya que los clickers, pues, como son literal inmunes a las balas de, de, armas cortas, pues. Esa era la escopeta muy buena. Oye, ahí está. Sí, hay mucho dinero, pero, pues, estamos en el apocalipsis y esto no sirve. Ah, ahí está. Oye, pues, supongo que habría esto solamente para coger la escopeta. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué yo escucho? ¡Ay! Ah, yo pensé que serán dos clickers, pero es una normal. Tengo que matar a esta normal, a la normal primero y después matar a la clicker. Creo que debería estar en la escopeta. No, lo que tengo es una bala. No me voy a arriesgar. Vamos a hacer un poco de silencio para que se vaya. O, ¿para qué pasa por aquí? ¿Soy yo o ella le pone la mano, literalmente, en la boca para que lo muerda? Bueno, tengo que ver eso cuando esté editando. No se puede subir por aquí, ¿no? No. Ah, pues, ya chequeamos el banco, que era esto, entonces. Bueno, gente, pues, vamos a ir al otro sitio. Tenemos que seguir explorando por ahí para abajo. Este episodio me imagino que también será de explorar. Aunque ha habido un poco de acción, pero vamos a darle a flipar. ¿Tienes que viviste en el mundo antiguo? ¿Qué te vas a comprar con todo ese dinero? No, no sé. ¿Para una gran casa? Pero, puedes comprar una casa ahora. Ok. ¿Qué te vas a comprar? ¿Un escopeta? No, eso es cierto. Ese astronauta. Hey, es cooler que una casa. La casa es mucho más práctica. Un momento. No me quedas. Ok, pues, tengo que ir para allá arriba, ¿eh? Ok, me está diciendo que vaya de nuevo para el gate, el puertón, pues, vamos para allá. Bueno, pues, aquí estamos en el gate. Vamos a bajarnos, gente, y vamos a echarle el juguito al generador a ver para dónde nos lleva esto. Que, según ellas, Tommy estuvo aquí. Amiga, pero qué rápido. Ok, vamos a ir al código. Te cayeron las hojas. Ok, este... Aquí. Eh... Carta, no, no, no. Códigos, aquí están los códigos de las puertas. North Zero. 13... Ok, espérate. 382. Vamos a ver si 382... Estamos en North Zero, ¿verdad? No, no. East Do. Ah, estamos en East Do. Código, código, código. East Do. Ok, aquí estamos. East Do es 5347. Uy, no se ven los números. 53... Y ahí está, vamos. ¿Qué es ese? No, eh. What? No, el mapa no. Pero, no entiendo. O sea, ahí dice East Do. 45, él y 40... 53, 45. 53. 45. Ahí está, vamos a ir. Exacto. Estamos, si no me equivoco, en el clan. El de esta gente. ¿Qué es eso? Wolf, WLF. WLF. Entendlo. Oh, sí. Eso no hace sentido. ¿Ves eso? Infecto, solo despeja esa pesta. Oh, significa que podemos entrar en esa parte. ¿Deberíamos escuchar armas o algo? Ah, pues vamos a ir, literal, por donde mismo entró este cosito. Lo que hay es uno, pero no me sale la opción de que está ahí. A ver, ¿qué parte del mapa es esta? Ok, este, vamos a coger esto. ¿Cómo vendría bien una molotofa ahora mismo? Bueno, 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 pues salimos, salimos, salimos. No puedo esquivar tus golpes. No me he echado, a ver. Oh, perfecto, necesito correrme, cura, cura. De esto me lo mató. Ah, me mató. No me dejaba esquivarlo. Dios mío. Creo que, creo que hay un tiempo preciso para esquivarlo, para esquivarlo de estos, los golpes y todo. Porque ya estaba dando al L1 ahí y ya todo lo queda y no pasó nada. Este, pero nada, este, vamos a ver. Me hago ahí la pistola, no quiero gastar las balas de la escopeta. Ok, pues hay una aquí y no la me di ni siquiera de cuenta. No me vas a cargar todo, lo siento. Ok, pues hay dos, uno y que... Hay uno más aquí. Oye, un momento, pues si me da hambre y puedo fabricar aquí. Nah, ese es para los clickers. Oye, pues tengo a cuatro. Y eso es una cosita bastante estúpida. Ah, ñoñeco lo que dije de las escopetas, de las balas de escopeta. Ya estamos. Mira que fácil fue. Sin gastar para la escopeta. No, papá, vamos a gastarla. Hacemos una más, si no me equivoco, podría mejorar algo de mis habilidades, ¿no? Nada, no puedo mejorar ni nada todavía. Ok, ¿qué es esto? Ok, las balas de rifle. Voy a buscar a este tipo que está aquí, que sé que se están comiendo ahora mismo. Voy a tomarla aquí. Lo más que fue impacto fue que Joel ayudó a la tipa, literal. Esa tipa estaba a punto de morirse. Y Joel la ayudó. Y ella lo quiso... Y ella le pagó, literal, matándolo. No, bueno, esa tipa... Cae mal a todo el mundo. Ahora la pregunta es, porque ella conocía a Joel, no se sabe de dónde, pero lo conocía. Hay que ver dónde. Uh, me gustan los perros dorados. Ok. Ah, por aquí, por aquí, por aquí. Yo decía, no hay ninguna puerta. Se me rompió el hacha, así que voy a... Exacto, voy a coger esto ya que se me rompió el hacha. Ah, ¿cuánto le queda el hacha? Bueno, le voy a dar dos golpecitos. ¿Me arriesgo o no me arriesgo? No, no me voy a arriesgar, no me voy a arriesgar. Exacto. Esta tipa tiene unos bolsillos. Ok, aunque no tengo para fabricar nada. Ah, pero aquí fue que entré. Ajá. Ok, vine escalera, no la había visto. No reconozco a este otro. Uy, bueno, no podemos seguir subiendo, ¿verdad? Ya la escalera se ha bloqueado. Sí, está bloqueada. Ok. Este, vamos a ir por acá primero, por este pasillo. A despejarlo. No, 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 no. No, definitivamente es él. Es uno de los que mató a Joel. Pues uno de los que mató a Joel está, mira ahí. Guagata. Venganza. Pues entonces Tommy ya estuvo aquí. Hay que buscarlo entonces. Te imagino cuando lo encontremos estará bien aprieto o si no muerto. Y por lo que veo Tommy no va con chiste ¿Qué inteligente? East one... ¿Another gate code? Looks like it Just happened now He can't be far off Yo quiero ir por el autocuadro, voy a verificar que hay allí, a ver si mínimo de un bala de escopeta, o el lancaste ahí, no. Ok, vamos a prender este generador exacto. Cada vez que se vuelve más rápido, eso me gusta. Y yo tengo esto. Es una gran pregunta, ¿dónde nos lleva? Dijimos que encontremos un abogado y establecemos un camp. Tal vez en un lugar alto, así que podemos escopar la área. Me gusta esa idea. Ok, vamos a buscar un edificio abierto. Preferiblemente con nadie afectado. No me la esperaba gente, en verdad que no. Y como quiera siguen aquí. Joder, tu mamá. Joder, tu mamá. Bueno, pues, movámonos, movámonos, movámonos. El rifle, el rifle. Apuesto a lo que sea que no podremos coberlo. Bueno gente, pues nos atraparon. Fuimos arrastrados. Ouch. No, el pez es una dama. No creo que no pueda ver otra vez. No creo que no pueda ver otra vez. ¿Cómo encontré a nosotros? Acaparon con un brazo con un syedronazo en la cara. Es muy divertido. ¿Cuánto vienen con ti, eh? Solo tú dos? No puedes evitarlo. ¿Jordan? ¿Qué es lo que pasa? Deberíamos estar buscando el otro. ¿Qué diablos es esto? ¿Sabes el asesor que nos matamos en Jackson? Sí. Esta chica estaba ahí. ¿Qué? Están detenidos por nosotros. Es por eso que Nick se mató así. Tenemos que ir a Isaac, tenemos que decirle exactamente lo que está pasando. Sí, bueno, yo solo fui de la radio con Isaac, tengo un nuevo mandato, matar a los detrás de todos. ¡待é,待é! Es una orden directa, hermano. No, hablamos con ella, descubrimos lo que saben. No le dices de lo que saben. ¿Vale lo que hiciste con la otra vez? Ya no le importa la cantidad de personas, nos encontrarão y mataremos la. ¿Le puede simplemente pensarlo, no? ¡Jordi, mets la pierna de mi camino! ¡Er 됩니다! ¡No! Mere, mere pescado como tu madre a Dina, ahora también. No papá, no papá, no lo permitiré. Kogele, 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 kogele. No voy a permitir esto, no voy a permitir esto. Amperron, 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 amperron. Bueno, la otra vez no te maté. Pues ahora sí. Pégale el tirito, pégasele, pégasele Ah, no se lo pegó Uff, empezó la guerra, gente Y yo, sin nada de balas Ah, bueno Si me van a dar balas de rifle, pues soy feliz Ah, no, no Vamos a ver, poco a poco Ouch Ah, que son los dos ahí ¿Puedo pegarte un tiro? Bueno, vamos a pegar, vamos a pegar el botiquín, botiquín Porque este tipo nos va a tocar Dale, dale Dale, papá Dale ¿En serio? Fuera Ahí nomás aquí, ¿dónde está? Ahí está ¿Cuántos tiros te tengo que pegar para que te mueras? Toma La cabezota Ok, dámelo a pala Dame la pala, dame la pala, dame la pala No me deja, no me deja poner la pala Bueno Ok, cinco bolitas nomás tengo Vamos a notar aquí Bueno, empezó la guerra, gente uno muerto ouch otro muerto, pero no tengo balas bueno, tengo esto necesito buscar esos dos cadáveres voy a cogerle las balas chingito las balas de ellos dos voy a cogerlas de ellos dos voy a cogerlas rapidito evito rapidito, evito uh, por ahí parada de aquí voy a coger las balas, perfecto me cubro vamos a coger esto ¿Cuánto? Ah, que guión Uff, como le volamos la cabeza Ok, ¿no tiene balas este tipo? Si, tiene las balas aquí Bueno, no me deja cogerlas Ay, que bien Ok, balas, balas, eso es lo que necesito yo, balita Y le queda nada más que un golpe al coso este El palo este de metal Una barrita Bala de escopeta, bien Vamos a cambiarla a la escopeta Voy a meterle la balita Quiero ver si hay balas por aquí, porque estoy bien corto en balas Bueno, es lo que veo, no hay nada Vamos a seguir avanzando Y ya el capturador está diciendo adiós Bueno, voy a matar a esta tipo primero Las balas, las balas, las balas Ay, ay, mira que importa son las balas Pero no me deja cogerlas Ay, ay, gente ¿Dónde están los otros dos? Ok, ahí adentro hay uno Y por allá está el otro, que es el negrito Que está por allá Bien, vamos a ir Fui a hacerlo todo silencioso ahí, no quiero gastar balas, no puedo creerlo, ¿cuántos hay? hay uno, lo que me sale es uno, dos, tres, si no me creo que hay tres más ahí, mierda hay más todavía, bueno pues, las invitamos a un party de tiroteo, no lo sé gente, vamos a ver como sale todo, pero yo, voy a meterle esta balita de revólver, no, 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 bájate, ¿qué haces? estúpida, ay, ay, estoy bien apretado, vete, 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 recuerde, no, 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 por favor, por favor, no, 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 ahí está, gracias, necesitaba matarlo a melee para cogerle las vagas, ay, anyway, por lo que veo, no, permanecer aquí está bien brutal porque no es para no cogerla, así que, me tiro, es el mismito de pecho, negrito este lo tengo que matar, ok, voy a fabricar el botiquín, qué, pero si lo voy a agarrar, muerete loco, muerete loco, muerete loco, en verdad, fuera de aquí, lo quito, lo quillo, ahí está, la pala, la pala, la pala, la pala, perfecto, perfecto, ch gehen, te vas a llevar el bombomtastic, mira, bombomtastic, perfecto no, 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 manito, balas, 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 yo no tengo balas de nada gente, estoy bien apretado, una bala de revolver, Una sola Una miserable bala Ay Dios Ah mira aquí Dios bendiga Este vamos a coger el rifle Un momentito perdón Cogemos el rifle y aquí cogemos la pistola Bueno gente Tengo que dejar el episodio hasta aquí Bueno gente espero que les guste el episodio de hoy Si les gustó era un magnífico No olvides suscribirte a mi canal para más videos de gameplay Como esta Gente en verdad El episodio está Mira la cosa se está poniendo buena Así que nada gente En verdad apoyen esto Compartan Y nada me tengo que ir rápido Porque si no la captura me la corta Él es loco y es out